Jenny es la mujer que amo Y yo no comprendo por qué Las pasan a buscar Y ella sin mirar Sube a cualquier Mercedes Benz Sube a mi guatulé Sube a mi guatulé Sube a mi guatulé Y olvida los Mercedes Benz Desde mi punto de vista Jenny lo que hace está mal Ella no mira a quien Se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi guatulé Sube a mi guatulé Sube a mi guatulé Y olvida los Mercedes Benz Jenny la pasan a buscar Jenny y ella sin mirar Jenny sube a cualquier Mercedes Benz Jenny Sube a mi guatulé Y olvida los Mercedes Benz Jenny Ella no mira a quien Jenny Se cree que está bien Jenny Lo hace sin saber Jenny Sube a mi guatulé Y olvida los Mercedes Benz Diós 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 Diós